¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y estas son las noticias. Con fervor y devoción, centenares de católicos de la capital del Estado participaron en la procesión del Viacrucis con motivo de este Viernes Santo, el cual se desarrolló por las principales calles del Centro Histórico de Tlaxcala. Este Viernes Santo, la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala prestó diversos servicios de atención en el Estado. Uno de ellos fue auxiliar a los lesionados por las representaciones de la vida, pasión y muerte de Jesús. Los socorristas atendieron a las personas que resultaron con alguna herida superficial por el personaje que representaron. Este sábado 31 de marzo, antes de irse a dormir, recuerde adelantar una hora a su reloj, ya que el próximo 1 de abril entra en vigor en la República Mexicana el horario de verano, mismo que concluirá el 28 de octubre de este año. Luego de ganar en casa 2 por 0 ante Chimalhuacán, el conjunto de coyotes viró con dirección a la liguilla. La jauría cuenta con 22 puntos, mismos que los mantienen entre los primeros ocho lugares en la clasificación de la Serie B de la Liga Premier. A una fecha por concluir el torneo regular, Coyotes quiere asegurar su pase a la fiesta grande cuando visite en la última jornada al líder Albinegros de Orizaba. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, entre otras y el más, son las redes sociales que ponen en comunicación a distintos sectores de la población y no son ajenas a los partidos políticos, quienes trabajan para captar la atención en esas plataformas y generar intención de voto en esta temporada electoral. Son sitios determinantes durante las elecciones, pues de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, este año serán alrededor de 6 millones de jóvenes entre 18 y 20 años los que votarán por primera vez. El gobierno de Rusia ordenó la expulsión de diplomáticos de 20 países europeos que respaldaron a Reino Unido en sus acusaciones contra Moscú por el caso de envenenamiento del exespía Sergei Skripal y adoptaron una medida similar con el personal diplomático ruso. La decisión anunciada este 30 de marzo por el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, llegó un día después de que Rusia expulsó a 60 diplomáticos estadounidenses y ordenó el cierre del Consulado General de Estados Unidos en San Petersburgo en represalia a acciones semejantes por parte de Washington. Hasta aquí la información, les recuerdo que a las 8 de la noche tenemos la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.